A partir de la instalación de los body scams, la cinta transportadora de bulto y valijas y el arco detector de metales, se detectaron, tanto en las unidades penitenciarias de Las Flores como Coronda y especialmente en Piñero, un sinnúmero de situaciones que ameritaron investigaciones judiciales por el intento de visitas o agentes penitenciarios de incorporar o ingresar a los penales o sustancias prohibidas o celulares. Y esta última semana nos vimos sorprendidos con otra estrategia que es a través de paquetes de masitas de diferentes tipos. Se abre el recipiente, el envase, se abre a través del calor, se ingresa cocaína y marihuana o cualquier otro tipo de sustancia y se sella nuevamente. Esto fue detectado en Piñero en dos o tres situaciones con dos o tres visitas diferentes con lo cual estamos atentos porque creemos que es un modus operandi nuevo que en algún momento ocurrió pero que hoy se está buscando de qué manera pueden ingresar estas sustancias y otro es a través de envolturas de celulares en papel aluminio o un papel que pueda ser resistente a los controles, cosa que no ocurrió también y se detectó. Así que vemos con mucha satisfacción como la tecnología ingresada en los penales más grandes de la provincia están dando excelentes resultados.